Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. J lo que quiere es pescar, esta puerta es pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se avita el por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psychos toquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, y se hace la que no me conoce. Chiquitita pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh. Me la come entera y nadie se entera, pa' que ella siga, eh, 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 eh. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas. Y amán pa' que yo la preveí, cuando yo la toco, eso llueve ahí, ella se viste y yo la desvestí. Nunca dice no, siempre dice si. Cuando quiere bailar, es de moulazota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse, y arreglarse, llega a la disco a soltarse. Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces, preguntan y dicen voces La contacto tiene doce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Estaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo, bebé, quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no la ves de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un viso como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un viso como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Que yo creo que sí Si más si vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Ja, ja Oasis 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 Oasis